Vamos a cantarle ahora al corazón, a los enamorados, a los que ven muchas novelas Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina Ya no me queda nada, para vivir la vida, si ya olvidaste todo, también tu juramento Y llenaste de lodo, mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas, sin escuchar razones Si terminar conmigo ya lo venías pensando, déjame estar contigo, aunque no sea tu lavado Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar del medio, que más quieres, que más pides No más por tu soberbia, no das explicaciones Encima me condenas, sin escuchar razones Si terminar conmigo ya lo venías pensando, déjame estar contigo, aunque no sea tu lavado Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar del medio, que más quieres, que más pides Gracias por ver el video